Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, aún no has descubierto el arte de llamar la atención y dejar una impresión duradera. Seguramente te has encontrado en situaciones en las que deseas destacarte y capturar la atención de esa chica especial, pero la falta de experiencia o confianza te ha llevado a perder oportunidades de entablar conversaciones con personas interesantes. Pero no te preocupes más, ha llegado el momento de aprender a llamar la atención y dejar a todos impresionados. Lo primero que debes tener en cuenta es tu actitud. La confianza en ti mismo es clave. Recuerda que eres una persona única, con habilidades y cualidades extraordinarias. No dudes en mostrarlo. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Empieza la charla. No queremos presionarte, pero debes saber que los primeros tres minutos son cruciales cuando se trata de conocer e impresionar a una chica. Si notas que ella no es muy conversadora o no se acerca a ti, toma tú la iniciativa y empieza una conversación para conocerla mejor. Elige un tema que puede interesar a ambos, como el trabajo o los gustos cinematográficos. Nada impresiona más que un hombre que toma el liderazgo. Ahora, recuerda algo muy importante. Hay tres temas que debes evitar a toda costa en una primera cita o acercamiento. Política, religión y tus fanatismos deportivos. No queremos que te conviertas en el repeliente de mujeres por tus elecciones de conversación. Mantén la charla ligera, divertida y centrada en descubrir más sobre ella. 2. Recuerda los detalles. No te olvides de los detalles. En la primera cita, las mujeres suelen revelar información importante sobre sus vidas, su familia, trabajo y lo que les apasiona. Si deseas causar una buena impresión, destacarte y, quién sabe, incluso pensar en un futuro prometedor juntos, es vital que recuerdes cada uno de esos detalles. Manténlos presentes en futuras conversaciones y utilízalos como puntos en común o para demostrar tu interés genuino. Para las mujeres, contar con alguien que recuerde esos pequeños datos y detalles resulta fundamental. Créeme, si eres capaz de recordarlos, lograrás impresionarla de la mejor manera posible y demostrarle que te importa lo que ella tiene que decir. 3. Sé amable y considerado. Olvida la actitud de macho rudo, porque eso ya pasó de moda. En la actualidad, las mujeres valoran a los hombres que son amables, sociables y respetuosos. Aquellos que se muestran como buenos compañeros tanto a nivel individual como social. Es hora de demostrar que te preocupas por los sentimientos y necesidades de los demás, no solo los tuyos. Ofrece ayuda y apoyo siempre que sea necesario. Muestra un genuino interés en sus vidas, metas y planes, tanto presentes como futuros. Es fundamental que demuestres que valoras a la persona que tienes frente a ti. Recuerda, la amabilidad y la consideración son tus mejores aliados. Ser una persona segura y confiada puede resultar sumamente atractivo y cautivador. Pero, cuidado, no confundas la seguridad con la arrogancia. Ser seguro de ti mismo implica mostrar una confianza equilibrada, sin dominar la conversación ni silenciar a los demás. Asegúrate de permitir que la otra persona se exprese y escúchala atentamente. La clave está en recordar el balance entre ser asertivo y respetuoso. Evita dar la impresión de necesitar desesperadamente la aprobación de los demás. No te muestres necesitado ni desesperado, ya que esto puede alejar a las mujeres en lugar de atraerlas. En lugar de ello, enfócate en ser interesante y misterioso, mostrando tu madurez y capacidad para tener conversaciones significativas. 5. Sé un buen conversador. Dominar el arte de la conversación es esencial para destacar entre la multitud. Aprende a escuchar activamente y formula preguntas interesantes que mantengan una conversación fluida, atractiva y significativa. Nada aburre más que una charla monótona. Si tienes la oportunidad, saca a relucir tu sentido del humor y provoca risas, pero evita hacer chistes de mal gusto o a costa de alguien más. Recuerda que la clave está en generar un ambiente amigable y respetuoso. Nunca trates de ganar puntos a expensas de menospreciar a los demás, ya que eso nunca será bien visto. 6. No te vendas. En Estilocracia, entendemos que la verdadera atracción no proviene de presumir tus logros materiales, como cuando ganas o los lujos que posees. Las mujeres valoran mucho más que eso. Evita caer en la trampa de querer impresionar a través de tus posesiones, ya que esto solo proyectará arrogancia y te alejará de conectar de manera auténtica. En lugar de enfocarte en hablar de tus logros pasados o posesiones, te invitamos a compartir tus aspiraciones, metas y objetivos a mediano y largo plazo. Compartir tus sueños y lo que estás haciendo para alcanzarlos resulta mucho más interesante y atractivo. Amigo Estilócrata, recuerda que no hay una fórmula mágica para impresionar a todas las mujeres. Así que sea auténtico y trata a las personas con respeto. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.